¿Qué es el Ministro de Comercio de la República Popular? ¿Qué es el Ministro de Comercio de la República Popular? ¿Qué es el Ministro de Comercio de la República Popular? Existe la vocación política por parte de ambos gobiernos de designarse mutuamente como centros estratégicos tanto de inversión como comercial. Estamos muy satisfechos con la llegada del Ministro Che, con las novedades que ha traído el Ministro y con las perspectivas que se abren para un comercio cada vez más positivo, más amplio y que refleje el lugar que ocupamos ambos países en el Concierto de Naciones. Muchas gracias.